Julio César Galvis, Rigoberto Aarón y Willy Santa María La unión hace la fuerza Quiero sentir nuevamente tus caricias de amor Quiero volver a ser la mujer que tú tanto amabas Quiero vivir nuevamente esas noches de pasión Cuando por mí de tu casa en las noches te escapabas Ay no lastimes más mi pobre corazón ¿Quién es la culpa si de amor me muero? Tú eres lo único que enciende mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Tú eres lo único que enciende mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Hazlo nuevamente Y ven conmigo, escápate esta noche Yo sé que no quieres Pero es porque tienes nuevos amores Pero no me importa Lo que quiero es tenerte nuevamente Soy tu ama a otra No importa yo lo que quiero es tenerte Dirás que es una propuesta indecente Pero es que me hacen falta tus caricias De tu tiempo dame la última noche Te extraño no importa, ven a escondidas Que yo te espero impacientemente No me importa que hoy de otra sea tu vida De tu tiempo dame la última noche Ven que yo te espero en el mismo sitio Siempre que yo te espero en el mismo sitio Siempre que siempre había un baile de pasión Siempre que tú te encontrabas conmigo Ven tu tiempo dame la última noche Dayana Michelle Rolón Y Natalí Moreno Las niñas lindas ¡Suscríbete! 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 Manuelita Muñoz Y Marta Beatriz Y Marta Beatriz Y Marta Beatriz Que Dios las bendiga No sé por qué Nos alejamos si había tanto amor Me duele ver Que en otros brazos te quedas sin fuerzas Y no está bien Esto que ahora te estoy pidiendo yo Pero qué hacer Si muero por una noche de aquellas Ay no lastimes más mi pobre corazón Tienes la culpa si de amor me muero Tú eres lo único que enciende mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Estos recuerdos que me llenan de dolor Porque no tengo la dulzura de tus besos Te estoy esperando Yo sé que tú también quieres tenerme Pero te detienes Porque ya no le quieres hacer daño Pero yo te entiendo Dios mío perdóname por lo que hago Pero es que no puedo Aparta mi corazón del pecado Así yo no quiero seguir viviendo Ayúdame a no volver a decir De tu tiempo dame la última noche Que extraño no importa Ven a escondidas Que yo te espero impacientemente No me importa que hoy de otra sea tu vida De tu tiempo dame la última noche Que yo te espero en el mismo sitio Siempre había un vaivén de pasiones Siempre que tú te encontrabas conmigo De tu tiempo dame la última noche De tu tiempo dame la última noche Que extraño no importa Ven a escondidas Que yo te espero impacientemente No me importa que hoy de otra sea tu vida De tu tiempo dame la última noche Que yo te espero en el mismo sitio Siempre había un vaivén de pasiones Siempre que tú te encontrabas conmigo